Hola, nos saluda su amigo Chuyel Aprendiz. Acompáñame a realizar un bonito arreglo floral hecho con material reciclado, cartón de huevo y rollos de papel higiénico. Este arreglo floral es para que se lo regales a la mamá en su día y le des muchas felicidades. De nuestro cartón de huevo vamos a utilizar esta parte. ¡Gracias! Vamos a doblar una hoja tamaño carta, ponemos una medida de 7 centímetros, ponemos una medida de 17.5 centímetros, 17.5, ponemos una medida de 5.5 centímetros y unimos. En esta parte únicamente vamos a redondear de esta manera. Y así queda nuestra línea. Y esta pieza la vamos a pasar a nuestro cartón de rollo. A nuestra pieza la vamos a doblar de esta manera. Y la vamos a pegar con silicón. Sostenemos para que se enfríe el silicón y pegue. Vamos a pegar ahora esta parte, dejando libre algo así. A esta pieza la vamos a pintar de verde. Y le vamos a poner un palo. Como van a ser dos piezas, este palo lo vamos a partir en dos. Y se los pegamos en esta parte. La parte más puntiaguda la dejamos. Aquí le abrimos un poco. Y ahí le pegamos el palo. Aquí tenemos nuestra pieza pintada de verde. Vamos a ponerle un tono rojo. Cortamos una pieza de esta forma. Como si fuera un corazón. Poniéndole un tallo. Y otra de esta forma. Como si fueran unas hojas. Únicamente las vamos a doblar de esta manera. De estas cortamos dos. Y de esta vamos a cortar ocho. Aquí tenemos nuestras piezas pintadas. Vamos a pegarlas, a unirlas. Vamos a ponerle dos de un lado, del azul. Y las otras dos, se las ponemos de este lado, aquí enfrente. Se las acomodas. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado, aquí enfrente. Vamos a ponerle dos de un lado. Ahora vamos a ponerle estos pétalos en la parte abierta. Lo acomodas y lo aprietas. Vamos a cortar los pétalos de nuestra flor. Vamos a pegar nuestros pétalos, lo hacemos de esta manera, los encimamos. Lo sumimos un poco mientras se enfría el silicón. Con algo que tenga punta, con cuidado, le perforamos aquí adentro, en el centro. También te puedes apoyar con la punta del cúter. Sobre una superficie plana. Y ahí puedes continuar con la pluma. Y ahí colocamos lo que es el palo. Reforzamos en el centro con silicón. Vamos a seguir reforzando nuestros pétalos. Le echamos en la parte donde se traslapa con otros. Y así los vamos pegando uno con otro. Para los pistilos vamos a utilizar unos cotonetes. Únicamente los doblamos. Y ahí en el doblez le ponemos lo que es lo caliente de la punta de tu pistola de silicón. Lo mantienes ahí de modo a que se caliente. Y sostienes el cotonete para que se enfríe y se quede en la forma doblada. Y únicamente lo vamos a pintar de un tono café. Le pegamos nuestros pistilos. Y después le pintamos el tallo de verde. Vamos a pintarle en el centro. Dándole un retoque. De una rama seca vamos a pegarle las flores pequeñitas. Patricio, ¿ya terminaste de pintar las flores amarillas? Sí, ya las terminé desde hace ratito. Tú estás muy lento. A ver, pásamelas. Ven. Mira, Patricio ya nos trajo las flores. Ahora se las vamos a pegar. Para la base de nuestro florero voy a utilizar este recipiente. Únicamente lo voy a cortar. La base la voy a forrar con mecate, con este hilo, con silicón y darle vueltas hasta cubrirlo. Así quedó nuestra base de forrada. Y vamos a empezar a acomodar nuestro arreglo. Adentro de la base le puse unas piedras. Tú puedes ponerle arena o lo que tú gustes. Patricio, a ver, canta una canción para las mamás. En la casa está mi mami, esperándome otra vez. Cuando llego de la escuela, a sentarme a comer. Ella siempre está contenta, y un consejo siempre da. Cuando caigas te levantas, te sacudes y ya está. Cuando hay algún problema, mi mamita siempre está. Y me dice, ten paciencia, el cielo proverá. ¡Suscríbete, dale me gusta y toca la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos! ¡Nos vemos mis aprendices!